Hola amigos Ahí viene el baby un poco de malas Hola amigos Bienvenidos a este video de mi canal Hoy está lloviendo, es un día lindo, tranquilo Yo estoy siendo obligado a grabar este video Van, está siendo obligado Pero miren, me voy a hacer el tag del novio que me lo han estado pidiendo mucho Está muy fácil Y vamos a ver, la verdad no sé bien de qué tal el tag del novio Pero me lo han pedido mucho en los comentarios y en Instagram Cuando les pongo el que quieren el video me ponen ¿Tal vez novio? Este lo encontré en Wayhearted Así que espero que sea el que quieran Ahí les va Yo no entiendo Solo son preguntas de aquí y las vamos a contestar Este, a ver, la primera es ¿Cuándo y dónde se conocieron? En Acapulco en el 2020 Nos conocimos en Acapulco en un viaje de influencers En Enere del 2020 Antes de pandemia Yo invité a Juanpa porque a mí me invitaron de influencers Juan Mi pelo está bien malo hoy Estoy cansado Ya, baby Yo lo invité porque me invitaron a un viaje a Acapulco de influencers Y también a María, mi hermana, Cam Y éramos héteros Héteros Y pues ya lo conocí y solo nos hicimos desde ahí Amigos, pero eres de Guadalajara, yo soy de Querétaro Entonces nos conocimos en el romántico puerto de Acapulco Y ahora vivimos juntos dos años después Y teníamos una hija La vi a dar muchas vueltas A ver, la segunda dice ¿Se ve de nuestra primera cita? ¿Ya date de qué? ¿Ya formal? ¿Date formal? O sea, es que estuvimos escondiéndonos mucho tiempo Primero fuimos freeze Tengo un video completo de nuestro story time Entonces si lo quieren ver Sobre el video de YouTube, vayan a verlo Es nuestro story time de todo ese pedo ¿Cómo nos convertimos en novios? Nuestra primera cita ya fue mal, güey ¿Verdad? Pues yo creo que es un restaurante aquí en México Probablemente No la recordamos Yo creo que sí sé Tipo una vez que nos quedamos en el Hotel Nuevo León ¿No? ¿Nos fuimos a cenar? Seguramente por ahí Maybe Ok ¿Cuándo y dónde nos besamos la primera vez? En yo En un hotel japonés en Querétaro En un hotel japonés ¿Por qué hay un hotel japonés en Querétaro? Güey, no entiendo Ni puta idea Literal, es un hotel con puros japoneses Comida japonesa La fe Güey, ustedes pensarán que la comida japonesa es rica Es asquerosa O sea O sea La comida japonesa no es sushi No es Sushi con chipotle No es sushito O sea, es algo horrible Bueno, esa vez estaba fea, güey Pero yo sí probé Es que no, así comen en Japón Horrible No hemos ido a Japón, güey Pero así comen En un... Así Tuvías a los japoneses desayunando Pescado Pero ahí fue nuestro primer beso Entre otras cosas No fue solo nuestro primer beso Baby, no voy a poner eso Jorge no está poniendo todo lo cagado que estoy diciendo en este vlog Ah, ¿quién dijo te amo primero? Yo Ok No Yo Ya nos decíamos Yo Cuando éramos mejores amigos ya nos habíamos dicho como te amo Pero como amigos, pero... Yo No es cierto, te lo estás inventando No, fui yo En mi casa Cuando tu mamá vino Nada Ni se acuerda Si no lo creo Te amo Voy a tomarme un helix para ahogar mis penas Luego dice ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Vamos a hacer algo? Nos vamos a LA Mi cumpleaños es el 8 de octubre y nos vamos a LA Pero les voy a decir A lo mejor es una persona obsesionada con los regalos ¿Por qué lo dices? Y siempre le gusta hacer como un día... O sea, siempre le gusta que su cumpleaños sea como un big deal ¿Me explico? Siempre quiere regalos, quiere hacer algo, quiere pasar a ser increíble Pues todos quieren eso en su cumpleaños Yo no, a mí me da igual O sea, yo el cumpleaños lo veo como un día más ¿Qué dice? ¿Cuándo y dónde? ¿Cuándo nació? Yo nací, bueno... El 8 de octubre del 9 de octubre El 6 de enero ¿Sí, no? Sí ¿Cuándo y dónde conoció mi familia? En Querétaro Yo conocí a la familia de Juan cuando éramos todavía amigos heteros Yo conocí a la mamá de Jorge y Jorge ni vivía en México Cuando yo me fui a vivir a Australia, Juan pago a visitar a María Querétaro y conocí a mi mamá Porque pues María y mi mamá son como familia también Y ahí conocí a mi mamá pero yo no estaba presente Es que éramos amigos entonces no fue... Pero sí les voy a contar esa anécdota Que ya cuando éramos novios Juan me llevó a conocer a su familia de putas, o sea... No, ya conocí a mi familia Ya conocí a su papá Conocí a mis hermanos y a mis papás, a mi familia de la chiquita Me llevó a una comida familiar Y hay una foto donde yo me muestro muy incómodo Ponla, ponla Porque... Porque estaban tomando la foto de toda la familia y me pensaban de que Jorge... Y es que fue... Mi abuela cumplió 80 años, se hicieron una comida enorme, mi familia es muy grande O sea, tengo miles de tíos que ni siquiera me acuerdo de ellos Y Jorge... No, o sea, no, es que son miles Y miles de primos Y Jorge ya era mi novia entonces literalmente lo obligué A ir a la comida de abuela de 80 Siendo gays No siempre es tan cómodo conocer a toda la familia Pero todo se portaba muy bien En la comida no es homofóbica ¿Cuánto tiempo nos llevamos de diferencia? Nueve meses Soy más grande por nueve meses Yo soy pequeño Hábito raro Ok, yo digo no, estoy de turno mío Güey, Jorge... Ni tal me odia, yo Está loco con las sábanas O sea, güey, no puede O sea... No puede dormir con la sábana arrugada Y con la sábana tiene que estar afuera del edredón la vueltita Perfecta, si no, no puede dormir Y yo y es queja Porque yo me subo así la sábana Y la enrollo en mi pierna Me da igual Y Jorge la tiene que tener así perfecta O sea, güey, duerme como una tabla O sea, a mí me gusta de que la cama está plana No, está loco Y la caló Pues Juan tiene un hábito raro de hablar con gente todo el día Eso sí es raro O sea, Juan Solo porque estoy viviendo contigo Pero se va a su cuarto Ya lo estoy escuchando hablando con alguien Va camino al Oxxo Y le marca a alguien O sea, todo el tiempo está en contacto con sus amigos Yo no hablo con nadie Me gusta hablar por teléfono Solo cuando estoy en el mundo O sea, como de hecho Cuando estábamos separados Antes de ser novios Cuando éramos amigos Me marcaba todo el tiempo Y está bien Pero eso es raro O sea, nadie habla tanto por teléfono No, yo creo que tú dejas hablar No Yo nunca hablo por teléfono con nadie Ustedes comenten ¿Qué hacen más? ¿Hablar o no hablar? ¿Qué team son? Y yo Golden Retriever o Black Cat Ok, la siguiente pregunta ¿En qué es bueno? A ver O sea, pero ¿de qué forma? Como... O sea, Pablo tiene muchos talentos Es muy bueno en muchas cosas Juan, su mayor virtud es la comunicación O sea, es muy bueno socializando Haciendo amigos Hasta en trabajo Es muy bueno hablando con la gente Hablando por teléfono Es muy bueno O sea, cuando nos peleamos es muy bueno O sea, güey, tú eres muy comunicólogo Yo estudiaba comunicación Porque no sabía Por eso Por su añito en comunicación Jorge también es muy bueno ¿En qué? En muchas cosas Jorge, algo que me gusta mucho Y que es muy bueno Es que es como muy dedicado No sé, o sea, por ejemplo Ay, es que lo haces con muchas cosas Es muy dedicado Pues en todo lo que hace Cuando bailaba Iba así muchísimas horas a bailar Pero también es muy exigente con él Que es bueno Pero a veces se pasaba de exigente con él mismo O sea, yo lo iba a ver bailar Y bailaba increíble Y bajaba Me salió horrible Y yo llorando De que no se ve con todo bailo Con mis redes Digo, está bien ser así Es muy dedicado con todo, la verdad Pero a veces se exige más Y lo regalo Yo también Disfruta lo que hace ¿En qué es malo? Ay, yo en nada Juan es malo Bueno, sí, te lo voy a decir Pero pues yo soy Yo soy igual que tú Eres muy impaciente Pero pues yo también ¿No? Siento que Jorge Es malo cuando O sea, cuando se estresa O cuando algo no le gusta Tipo, nos hacíamos a un lugar Y no le gusta en lugar Se pone de un huevo O sea, empieza como No sé, por ejemplo Vamos a un restaurante Y ahí Hay, por ejemplo Música mala O sea, no sé de qué banda Y empieza ¿Qué es esto? Esto no me gusta Ya me quiero ir Y yo le digo Ya, baby Disfruta No la vas a poder cambiar Gracias, yo soy muy Sí, puedo llegar a ser quejón La verdad Es quejombrosito Trabajo favorito La cerveza te gusta mucho ¿No? La ultra La cerveza me encanta Y yo La mato La mato preparada Mi chelada, digamos ¿Quién es la El dominante En la relación? Tiento que no hay Y no, es como que uno le dice a los dos O sea, los dos somos como comunicativos O sea, ninguno Es como que se queda caído Cuando algo no le gusta Los dos somos de vecinos Las cosas Esos son tipos O sea, si tienen una relación Y quieren que dure Comuníquense todo O sea, aunque sea una cosa pendeja Que no les parezca ¿Verdad que se ve guapo con café? Muy guapo ¿Han pensado en cansarse Y tener hijos? ¿Puedo tener hijos? Casarse, sí Casarse, sí Sí Y a él le toca pedir ¿Tenir hijos? No Pero Jorge sí quiere Yo sí quiero dos niñas Yo no quiero nada Baby, cuando hablamos de las caras Ya dijiste que sí quieres Unas caras No, es que a ver Jorge ya se está viendo Muy a futuro O sea O sea, pues yo sí Yo sí quiero familia, ¿sabes? Sí, pero yo no puedo decir Si quiero familia a los 93 Ay, yo tampoco Yo no quiero pensar con Jorge Pero a los 30 Voy a plantearme la idea De tener hijos Hoy les iba a querer Es perfecto para ser papá Neta con nuestra hija Tormentita Y así es muy responsable Con nuestros amigos El papá de todos Acabó la memoria Tuve que borrar cosas Pero estamos de vuelta Con peor luz Este... ¿Es una persona Persona diurna o nocturna? Ay, no, no Nocturna Nocturna, yo también O sea No, en la mañana A mí me caga hacer cosas Sí las hago Pero en la noche Tengo mucha pila De hecho nunca grabo en la mañana Siempre grabo en la noche Mejor recuerdo Yo creo que los viajes a L Para mí Para mí uno muy especial O sea París Todo ha sido muy lindo Con babies Hemos viajado mucho Pero cuando fuimos a Manzanillo Un día fuimos a cenar A un lugar muy lindo Salas A las salas Y pedimos pasta Y como que era la primera vez Que viajamos Fue la primera vez Que viajamos ya siendo novios Y fuimos Caminamos y así Estuvo muy muy lindo Estuvo muy lindo Llévame Es depa de tu tía Llévame tú Tenemos una canción Uy tenemos muchas ¿No? Sí Tenemos la de When You Die La de Mia y Michael Y la de ¿Tú te pones? Y Let It Happen Me recuerda más a los inicios Cuando éramos como Freeze Esa también me recuerda La de Save Your Tears Tenemos muchas Sí Cuando fue la última vez Que le dije que lo amaba Ay Hoy Le digo que lo amó Todo el día Y era mi camino Y ya la última ¿Sabía que me gustaba Antes de que empezáramos a salir? No No, éramos amigos heteros Y todavía fuimos mejores amigos O sea yo sí Yo tal vez dije Cuando Juanpa ya salió del clóset Yo dije Que ahí güey Obvio le gustó O sea éramos amigos De buena onda Según él Pero no te gustaba ¿Por qué no te gustaba? Pero sí Entonces Pues ese fue el tag de novio Me lo pidió mucho Espero que haya sí de ese Porque me busqué en esa paridad Y el tag de novio Me salieron un putero Unos de cien preguntas No sé Chances a este chance ¿No? Y suscríbanse Denle like Compartan Siganos en nuestras redes Nos amamos Adiós Y besos Arriba a los gays Ay baby Ay